Música Muy bien, tengan buen día chicos, vamos a empezar con la segunda sesión del tema de nociología La clase pasada dijimos que la nociología es la rama de la filosofía que estudia el problema del conocimiento Habíamos explicado solamente los conceptos básicos que trata esa disciplina En la sesión de hoy vamos a hablar acerca de uno de los problemas nociológicos que hay Es decir, si la nociología estudia el problema del conocimiento, ahora hay que ver cuál o cuáles son esos problemas Por eso la clase de hoy lleva por título problemas nociológicos, se entiende de nociología del conocimiento Uno de los problemas más antiguos y clásicos dentro de esta disciplina es pues el problema que tiene que ver con esa pregunta ¿Es posible conocer? A ese problema también se le conoce con el problema de la posibilidad del conocimiento O sea, ¿es posible conocer? Se puede conocer? Esa digamos es la pregunta que los filósofos han intentado responder A lo largo pues, ¿no? De todos los ciclos que la filosofía, digamos, existe o se ha desarrollado Las respuestas clásicas que se han dado a esta pregunta son básicamente tres O mejor dicho, todas las respuestas que se han dado a esa pregunta las podemos agrupar en tres En tres corrientes La primera sería, o el primer punto de vista sobre el problema sería el dogmatismo La segunda, que quizás es una forma de respuesta a lo que sostiene el dogmatismo, sería el escepticismo Y finalmente revisaremos algo, ¿no? De una tercera postura denominada fenomenismo Es decir, estas tres posturas, el dogmatismo, el escepticismo y el fenomenismo Son posturas que, digamos, ¿no? Abarcan a todos los pensadores que de alguna manera han intentado resolver o responder ese problema Para empezar, ¿a qué se llama dogmatismo? Dogmatismo viene de dogmático Dogmático es aquel que no cuestiona, aquel que está seguro Aquel que, digamos, no encuentra problemas o no tiene dudas En este caso, en filosofía, dogmático se entiende por aquella postura de aquel filósofo Que, digamos, está seguro o tiene razones para decirnos que sí se puede conocer De algún modo A la pregunta, ¿es posible conocer? Los dogmáticos responden, sí, de algún modo Ahora, ¿quiénes son estos, digamos, dogmáticos? ¿Quiénes son los dogmáticos más famosos que han habido en la historia de la filosofía? Bueno, he mencionado algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Descartes, Hegel Nociológicamente hablando, podríamos decir que estos filósofos son dogmáticos ¿Por qué dogmáticos? Porque están convencidos de que sí se puede conocer De que sí hay la forma de alcanzar algún tipo de conocimiento Por ejemplo, brevemente, esto requiere mayor explicación Y ya se verán, pues, ¿no? En unas clases, digamos, de más duración Por ejemplo, Platón sostiene que sí se puede conocer Por ejemplo, ¿no? Las ideas o formas perfectas que forman parte de su teoría ¿No? La teoría que lleva justamente ese nombre, ¿no? La teoría de las ideas Aristóteles Considera que también es posible alcanzar el conocimiento de la esencia O que en griego se llamaba ausía, ¿no? La esencia de las cosas Sí es posible, ¿no? Descartes Tiempo muy posterior a Aristóteles Padre de la filosofía moderna Considera que también es posible alcanzar certezas Que nos conduzcan al conocimiento de principios Hegel Igual, ¿no? Otro filósofo, digamos, dogmático en ese sentido Que considera que sí es posible No solamente conocer la realidad Sino el absoluto, la totalidad La filosofía es capaz ¿No? De adquirir conocimiento sobre la totalidad Imagínense, ¿no? Todo lo que pueda ser objeto de conocimiento Entonces, de esa manera breve Resumimos a los llamados dogmáticos Ahora bien Esta postura Obviamente En paralelo No es que después En paralelo Ha tenido detractores Es decir Quienes se han opuesto La idea de que sí Se puede conocer Nos referimos, pues A los escépticos O al escepticismo, ¿no? La otra corriente Filosófica Antigua, tradicional Que a su vez, ¿no? Abarca A, digamos, este Pequeñas posturas ¿No? El escéptico es aquel Es aquel, mejor dicho, ¿no? O se dice a quien Desconfía de que se pueda conocer O aquel que sostiene de que No es tan fácil Como lo plantean, digamos, los dogmáticos El escéptico duda Cuestiona No se puede conocer completamente Diría un escéptico, ¿no? Formas de escepticismo, por ejemplo Son El escepticismo radical Defendido por Pirrón Cuya postura también se la conoce como Pirronismo Radical porque No hay forma de conocer De ninguna manera Todo aquello que llamamos conocimiento No es más que una ilusión Relativista El escepticismo relativista Defendido por Protágoras Quien considera que Todo conocimiento De alguna forma es relativo Depende de Y no puede ser absoluto El agnóstico O el agnosticismo Postura que sostiene más bien Que Solo puede haber conocimiento De aquello que forma parte De nuestras impresiones O sea, de aquello que podemos tocar Ver Pero Hay ciertas Digamos Entidades Entre comillas ¿No? O ciertas cosas Entre comillas también Que jamás podremos Tener conocimiento de ellas Es decir Frente a eso Es mejor guardar silencio No decir nada No hay conocimiento Agnóstico ¿No? Ese sería Hume Y Luego encontramos El escepticismo positivista ¿Ya? ¿No? Más contemporáneamente En el siglo XIX Defendida por Augusto Comte Quien considera más bien Que Solo puede haber conocimiento De lo que La ciencia puede limitar Es decir Si la ciencia No lo puede abordar Entonces de eso No hay forma de Conocimiento Solo hay conocimiento De lo que es Científicamente posible De ser conocido Entonces sobre lo demás Se duda Se cuestiona Incluso Su capacidad O la capacidad De conocer sobre eso ¿No? Y bueno Como verán Son posturas antagónicas Mientras el dogmático Está convencido De que si se puede conocer Y el escepticismo Dice que no 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 Es problemático Encontramos Digamos Una tercera postura Que de alguna forma Trata de sintetizar Esas otras dos Aunque eso también Es discutible Pero de esa manera Podemos Digamos Este Ver como han habido Intentos de solucionar O dar respuesta A esa pregunta ¿No? Ese es el caso De Immanuel Kant Este filósofo alemán Cuya postura Cuya postura se conoce Como fenomenismo Quien consideraba Más bien Acerca del problema Del conocimiento De que Decir si se puede O no conocer Hay que tener Digamos Este Cierta Cierta distinción Cierta precisión Sobre Que si se puede conocer Y que cosas No Podremos conocer ¿No? Para resumir esto Porque también Es toda una clase Sobre Kant Kant considera De que Solo hay conocimiento De los fenómenos Por ejemplo Las ciencias Estudian fenómenos Y los fenómenos Son asequibles A través de los sentidos A través de la experiencia A través de la abstracción Pero ¿No? Digamos Hay algo que Digamos Está más allá O detrás Si quieres tú ¿No? De los fenómenos Y eso no se puede conocer O jamás podremos Tener conocimiento De eso En este caso Se refiere Kant A la cosa en sí ¿No? O sea Nosotros solamente Conocemos las cosas Como son para nosotros Fenómenos Como se nos presentan Pero más allá de eso No podemos tener certeza De como son realmente Es decir Nadie puede saber Como es realmente Las cosas Como es realmente el mundo Lo único que hacemos Es conocer El mundo Tal y como se nos presenta A nosotros Y claro También como nosotros Vamos moldeándola Adaptándola A nuestras teorías ¿No? Y eso es lo que nosotros Sabemos del mundo Pero no realmente Como es Entonces Esa es la postura Digamos que Trata de alguna forma De sintetizar estas dos ¿No? Porque no niega Ni tampoco afirma De que el conocimiento Digamos sea posible ¿No? Ese es el caso Del fenómenismo Kant Muy bien chicos Entonces Esa sería la clase Del día de hoy Gracias The leaders of today Tomorrow and forever Gracias Gracias. 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 Gracias.